Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Él lo hizo primero y aquí está Rebelde La sensación de la vida de Dios Solo él, en la nueva era para la cumbia peruana Somos los chicos de... La cumbia La nueva era musical El príncipe de pelo Claro, sí Yo, soy rebelde porque el mundo me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Como dice... ¡Ay! Me venía porque siempre se encontró ¡Ay, Belita Flores! Me dejaron todo aquello que ha querido Y me quedaron solamente con presión Con presión Arriba la queña Marillosa, los rebeles Para todos los rebeles, los rebeles, la queña Agustino La queña Puente Oluevo, la queña Trondó y San Juan del Orienzo ¡Ay, Belita Flores! ¡Ese es Rafael Chávez! ¡Ese es Mora Venga! ¡San Fernando! ¡Ay! ¡El rebelde, chiquito! ¡Ese es Mora Venga! ¡Ese es Rafael Chávez! Yo, rebelde porque el mundo me ha dicho sí ¿Y Aleís, a Tavari? Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír ¡Ese es Mora Venga! Y me quedé por ti siempre sin razón Me miraron todo aquello en mi Y miraron solamente en mi canción Pero no quisiera ser como si lo que es Solo lo que es que quisiera vivir Y quisiera dar lo que hay en mi Todo al cambio de una amistad Y soñar, y reír Y me miraron todo el rincón Y cantar, y soñar Y si, 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 si Para chile y periño y periño Solo para Álvaro, por el cumpleaños Álvaro Por guardia de su prima romperi, por el samarino Chicos de la cumbia, ahí Cariño Cariño Y en el mundo en el reto Son mi cantar, mi cantar Y si, si, solamente mi amor Chiquito, pásate Son la graviosa Loquino Burdo Mis amor y gati El esbraído, el esbraído la Tomarío, Loquino Burdo A la barra de Cielo 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 Los internacionales psicodélicos Rebelde Ahí, solo Rebelación total en todo el Perú Rebelde Y solo con él Con el príncipe de Perú Marino Sensacionales Chico de la Cumbia Tremendo éxito de Willy 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 Producciones Nadie lo ha superado Sigue él adelante Trabajando, luchando Con los verdaderos Internacionales Chico de la Cumbia Feliz cumpleaños Angelita Flores Felicidades Ángela En la parte de su comadre Silvia Montes A la barra de Cielo 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 Marino Lengua A la barra de Cielo A la barra de Cielo Milagros Ahora, ¿quién va a tomar Milagros? Ahora, ¿quién va a acompañar a tu compadre? Un compadre Borracha 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 Me dijiste amor De mi vida Pero tú Te dejaste de mi cariño Pero mi amor Se me entregué Para lo que me diste Se ha mirado 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 Y ahora lloro Canto la tierra por hoy Niña que vino Feliz 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 Borracha Borracha Feliz 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 Charler Valracha Entente el amor que te acerima Seguimos con la alería, seguimos con sabor Ve la baila, ve la cosa para tomar Solo está el arque de mazalera con la mano para arriba Mira cómo baila, mira cómo cosa Mueve la cintura, mueve la cadera, ¡qué rico! ¡Eso! ¡Ahí, achi, 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 achi! Oh, 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 oh Te recomiendo un rindo de cuero La Huerda Winnie Te di mi amor, te di mi vida Pero tú, te borrame de mi cariño Pero mi amor, se te cree Pago que me diste Sin mi lado, sin mi lado Me miras, ahora te ron Y ahora, lloro Tanto la pena con hoy Y en el mismo ¡Eso, Yané! ¡Yané, Sánchez, Amorís! ¡Yané, Sánchez, Amorís! ¡Ahora, Álvarez! ¡Ese Mario! ¡Aquí te lo amenazó! ¡Ahora Lucy! Y tú, te borrame de mi cariño Y tú, te vas a hacer más ¡Ahora tú, yo ahora lloro! ¡Ahora tú, yo ahora lloro! Ya no sufres Y tú, te borrame de mi cariño ¡Y que viva la soltería! ¡Que viva! ¡Que viva! Buena Mayra Un saludo de suerte ¡Ah por mi mario! ¡Tienes suerte! ¡Tienes alguna! ¡Eso! ¡Miras son para ti! ¡HEY! ¡Es de mi papita! ¡SAni! ¡Lingua! ¡V goo! Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la caña Patagano, la caña Agustino, la caña Garreo Santo, la Melonso, la caña de Capoe, Santa Mari, ahora eres San Bernardo. Amigo, porque toma tanto, que está acabando con mi vida, esa mujer me ha querido, esa mujer me ha querido, esa mujer me ha querido, esa mujer me ha querido. Esa mujer me ha querido, esa mujer me ha querido, esa mujer me ha querido, me rebullo cariño, milagros. Amigo, porque toma tanto, que está acabando con mi vida, esa mujer me ha querido, 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 esa mujer me ha quer Y la mano para arriba con la mano para arriba La gente va a salir y con la mano para arriba ¡Vaya producciónes! ¡Ay! ¡Bien cumpleaños! ¡Añadita Flores de la Madrida! ¡Felicidades! ¡Añadita Flores de la Madrida!